Muy buenos días, Ecos Sostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, este programa llega a usted gracias a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador. Empezamos con actualidad. El pasado 21 de diciembre, Ricardo Dueñas, CEO de Ecos, presentó su informe de gestión como presidente del directorio de Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador, tras ejercer este cargo por dos periodos consecutivos. Con 245 organizaciones adheridas, Pacto Global logró hitos como Ecuador Sostenible, evento que marcó una diferencia al experimentar de manera vivencial los efectos del cambio climático. Por su lado, el programa Líderes por los ODS involucró a 140 organizaciones y ahora es replicado en otros países. De igual manera, evidenció el trabajo en pro de la sostenibilidad, con el reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible. Y junto a ONU Mujeres, logró la adhesión de 48 empresas a los principios de empoderamiento de las mujeres, WEBS. Este trabajo ha involucrado a varios actores en la construcción de un mundo más equitativo. En buenas prácticas, la Fórmula 1 trabaja en una iniciativa para que sus autos utilicen combustible ecológico en los próximos cinco años y planea convertirse en cero emisiones netas de carbono para 2030. De acuerdo con la FIA, se ha desarrollado un combustible de segunda generación 100% sostenible, elaborado a partir de residuos biológicos. Al momento, se realizan pruebas con él y en cuanto se verifique su efectividad, será usado en el campeonato mundial más importante del automovilismo. En ranking, según un nuevo informe, la energía eólica y solar representaron el 10% de la generación de electricidad mundial en los primeros seis meses de 2020. La empresa Ember presentó un ranking de los países donde este tipo de energía renovable está en crecimiento. La lista está encabezada por Alemania, seguido por Reino Unido, Australia y Turquía. En vida sostenible. A continuación, le recomendamos cinco libros sobre medio ambiente y crisis climática. Animals People, de Indra Sinha. Analiza uno de los peores desastres ambientales del siglo XX. Mayer of Meats, de Ruth Oseki. Explora el uso de las hormonas del crecimiento en la industria cárnica. Disgrace, de G.M. Kotsi. Trata sobre violencia racial y sexual. El hombre de los ojos compuestos, de Gu Min Yi. Es una obra de ficción climática. Y The Overstory, de Richard Powers. Habla en defensa de los árboles. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, agradecemos a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Redecuador.